¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me hace falta un poquito más de pasta para... ¡Ah, vale! Esto ya está Y voy a la derecha En la derecha hay otro puzzle ¡Olé! ¡Olé! Vale, entiendo que tengo dos tíos aquí Por lo tanto tengo que oírlos Supongo Sacamos... Este... No, sacamos este Y metemos este Ya hablan, ¿no? O por lo menos los escucho Vale, ¿qué dices, chavalote? Todos pasan Todos pasan Todos pasan Y tú La mitad no vuelve Todos pasan La mitad no vuelve ¿Cómo? ¡Hostia, coño! Apareció un 1 Todos pasan ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todos pasan Todos pasan La mitad no vuelve ¿Qué es esto? 3 4 0 Ah, vale Llega hasta el 4 Ajá Todos Vale, todos Es 4 1, 2 3 4 Y este dice La mitad No vuelve Será 2 No hace nada Joder, claro que la he hecho Se ha abierto Vale ¿Qué es esto, tío? Regalitos Uva de plata ¿Qué cojones es un agua de plata? Dice Fruto muerto Tornado en avalorio En un arde de vanidad clerical Su fría y dureza Se transmite al portador Aumentado Considerablemente En la defensa Mula Vale Quitamos Lo de la rapidez Me gusta esto Que hacía las canicas Venga, quitamos la puta canica Y ponemos la uva Aumentamos la fuerza Vale La defensa era Vale, yo no sé si queda mucho más de estas Ahora sí Puzzle finiquitado Esto ya lo podemos quitar Y ponemos Este Ahora sí Siguiente, siguiente Esto ya está Vale Creo que voy a volver al principio Porque aquí hay cositas ¿Dónde estamos? Estamos lejos de un chisme de estos Arriba hay uno Vale, arriba hay uno Subimos Subimos A un teletransporte Vámonos Vale Vale, hay que subir Vale, subimos Y lo siguiente es buscar la cera Que también la tengo por ahí marcada Si no, no me voy a comer el coco Voy a llegar por el final Vale Estamos arriba Vámonos Vale Vamos bien por aquí Subimos para arriba Todo para arriba Vámonos Vámonos Vale Vale Ahora seguimos El azoque ese Sigo sin tenerlo ¿No? No sé No creo que no tengo azoque de ese ¿No? No Que sí Pero que no sé dónde hay Cojones Vámonos Vale ¿Dónde estamos? Ah, vale Tenemos más reliquias Que entregar Lo mismo la tengo toda Y no me he dado ni cuenta Pero no creo No tengo más Vale Tampoco creo que queden muchas ya Entre los cuatro pueden quedar Vámonos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, creo que podemos darle Arriba Vale Eso está aquí Tengo aquí una mano, ¿no? Venga Vamos a la mano Vamos a la mano Vamos a la mano Vale Vamos para la izquierda Vale Aquí abajo No, es arriba Aquí estaba lo de las cuentas ¿No? No sé si Vale ¿Quieres entregar cordón? Sí Tenemos cordón Ahora dejad que mis dedos Anuden un nuevo misterio Vale Nuevo misterio de rosario disponible Volved cuando poseáis nudos de rosario Sin pecado corazón sea O sea que Nudos de rosario Ya tengo otro más Venga Pues ponemos algo Yo qué sé Venga Aumentamos el fervor Vale Nos queda O sea Pero por cierto Nos queda todavía dos Macho ¿Dónde cojones está eso escondido? Macho Vale Estamos aquí Subimos y para la izquierda ¿Verdad? Sí 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 Eso está Aquí no hay nada Aquí que me llevaba aquí dentro Que había aquí Que no me acuerdo ¿Dónde estamos? ¿Qué era esto? Vale No sé Pero aquí ya está No pierdo más tiempo Vámonos Vale Ya estoy aquí en el principio otra vez Vámonos Vale Aquí al principio me he dejado cositas Y eso está Todo para la izquierda Aquí arriba no hay nada A ver ¿Qué cojones me he dejado aquí? En el mapa no se ve nada Ajá Vale Esto Esto se quedó en el tintero Un pajarillo Un angelillo 36 de 38 Me faltan dos ¿Dónde cojones estarán? ¿Dónde cojones estarán? Ok Pues esto fuera también Y ahora pues seguimos A lo de las bolas ¿Dónde cojones estarán?